Momento grato y feliz En que te vengo a ver Tal vez te vengo a decir Que tengas dicha y placer Y en ese día gozarás El amor y dulce calma Y yo con el alma te deseo Felicidad Quisiera del campo Sus flores tener Para con su aroma Venir y te la ofrecer Quisiera del ave Su trino aprender Y alegre cantando Venirte a festejar Y en ese día gozarás Sólo mein En ese día gozarás El amor y dulce calma Oye laή Quisiera del de